muy buenas a todos cracks and bienvenidos un vídeo más de clash o clans y bueno en esta cuenta en esta cuenta en esta ocasión estamos en mi cuenta grande y tenemos guerra amistosa tengo prácticamente dos ataques y bueno de momento vamos perdiendo no he hecho dos ataques antes que nada un saludote para daniel para showdown para vicente para el pro gamer para mí bueno un saludo para frida para iván para iván para guillen y elías y obviamente para todos mis amigos del clan para valles a ver quién más está por aquí bueno para todos para todos un saludo para todos tanto como en mi equipo y como en el equipo rival tenemos amistoso tenemos pues prácticamente una guerra amistosa jamás había tenido una guerra amistosa y bueno resulta que dura nada más 15 minutos y bueno vamos a atacar voy a atacar al número 2 y luego al número 3 espero que a pues a frida le ataquen al menos pues alguien de mis compañeros o al menos voy a intentar hacer lo mejor que pueda y llevarme pues la victoria a ver experiencia qué onda a ver a ver a ver explorar bueno 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 qué es esto no lo puedo creer yo pensé que pues iban a dejar sus diseños bueno los diseños que o por el hecho de ser guerras amistosas se pueden quitar algunas partes de los diseños o como no entiendo porque pues aquí les hace falta pues edificios y a ver vamos a ver a frida pues bueno frida no es la única que tiene pues todo acomodado perfectamente y bueno vamos a tratar de hacer un muy buen combate nada más voy con la reina arquera porque el rey bárbaro el rey bárbaro lo estoy mejorando llevo hechizo llevo en hechizos llevo dos furias dos curaciones un veneno y congelación este valquirias mago arqueras y bueno ahí está mi equipo vamos a atacar al número uno y bien vamos a ver qué tal qué tal nos puede salir todo esto y voy a intentar sacar el castillo de clan voy a tratar de poner un mago por aquí cerca no bueno me va a costar mucho sacar el castillo de clan voy a ir por todo ya ahí está tenemos el castillo ahí vamos a ponerle el veneno listo bien vale entramos prácticamente sacamos castillo de clan bien voy a sacar los dragones de este lado la reina arquera de este lado en dónde puedo meter el hechizo de curación porque ya no tengo en dónde voy a meter furia acá hoy esperaba salvar al peca pero desafortunadamente no no lo pude hacer bien pues al menos saqué dos estrellas no espérate sí ya aseguré la otra estrella listo de momento pensé que no le iba a asegurar de verdad es que la aldea la verdad sí está muy bien maxeada y bueno yo espero en algún momento tener mi aldea así maxeada la verdad es que pues miren exploramos se ve súper bien la aldea de verdad se ve bastante bien está maxeada el diseño me gusta se ve súper bien de verdad espero que no tarde mucho en tener mi aldea así toda guapa toda chula la verdad es que se ve súper bien y bueno pues creo que ya acabó la guerra no quedan 45 segundos vamos a tratar de hacer un último ataque a ver no vamos a atacar pues al número 4 que tiene pues prácticamente todo acomodado bueno más o menos bueno más o menos no vamos a atacar no llevamos refuerzos y vamos a tratar de pues aquí sacar las tres estrellas porque bueno yo creo que pues sí sí le sacamos las tres estrellas ¿no? bien a ver si no me gana el tiempo o algo así es que la verdad nunca he jugado guerras amistosas entonces en eso sí no tengo experiencia bueno me quedé callado un buen tiempo la verdad es que me estaba yo concentrando un poco pero ahí estamos bien vemos curación ahí mi primer guerra amistosa vale pues sacamos pleno de este combate la verdad es que no entiendo cómo la verdad es que yo no sé cómo es que quitaron algunos edificios en sus TH yo no sabía que se podía hacer eso pero bueno al parecer sí se puede y bueno nos llevamos tres estrellas nada mal la verdad es que no sé si si bueno siguen atacando siguen atacando y eso que la guerra ya acabó bueno pues nada yo no sé de verdad cómo es que pues aquí nuestro amigo Iván eliminó algunos edificios yo no sabía que que eso se podía hacer desconocía eso de verdad se los juro que desconocía eso y bueno ahí están pues nuestra primer guerra amistosa en el equipo la verdad es que siento que estuvo súper bien y bueno ojalá ahorita aquí me preguntan a qué hora subí la reina que era nivel 15 pues prácticamente la subí el día de ayer ya estaba al nivel 15 y ahorita estoy esperando a hacer algunas otras mejoras por aquí el rey bárbaro ya va a nivel 14 y bueno de hecho gasté una runa del exil oscuro que tenía aquí guardada también acabaron los juegos de clan y ni siquiera había mencionado eso acabaron los juegos de clan reclamé pues pócima de construcción tres pócimas de entrenamiento pócima de investigación libro runa de oro y runa de oro de constructor la runa de oro de constructor la gasté en mejorar las ballestas y tenía una runa de el exil oscuro del pase de oro y mejoré reina arquera al nivel 15 rey bárbaro al 14 bueno se está mejorando y estoy mejorando aquí a la bruja y bueno cracks espero que este video les haya gustado si es así denle like compártelo a algunos amigos se los agradezco bastante mi primer guerra misosa un saludote para el equipo de crossguardos y un saludote pues obviamente para mi equipo los gladiadores y bueno sin más cracks cuídense mucho un fuerte abrazo y nos vemos a la próxima la verdad es que yo no sabía ni siquiera que se podían hacer guerras amistosas se los juro y bueno pues un saludote a todos sin más nos vemos a la próxima goodbye bye